ahora no ahora eso es con la policía antes antes se controlaba la casera apuñalaba apuñalada limpia apuñalada de ella y con cuchillo y maté hasta pistola mentía porque en giles el control fue compito la punta de pistola la victoria pero ahora no ahora no tiene controlada con el ejecutivo y el coronel y el alcalde obligatoriamente chivateando con ellos hablando con ellos mandando a sacar todo todo lo que tenga afecto sacarlo para afuera otro que de un cuchillo una vaina sacarlo para afuera uno que le dicen el guardia un sanjuanero más malo que el diablo tenía 300 de brazos un animal con 10 brazos de los míos así más abusador que el diablo le daba machete a la gente uno aquí y otro aquí en los dos hombres y le pegaba corriente a la gente lo ponía a vibrar mi gente que lo que lo que lo que mi gente estamos aquí activo aquí estamos con el personaje de siempre edward gómez ahora hoy nos va a explicar hoy cómo se vive en la cárcel del 15 de asua ay 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 mi gente así que presten atención de esta historia de edward gómez mi gente así que ya ustedes saben antes de empezar la entrevista que se suscriban al canal le den like al vídeo mi gente comenten y activen la campanita de notificaciones vamos a ver qué es lo que dice edward gómez mi gente chequeen bien con aprendan y copien cómo se vive en el 15 de asua cuéntame edward guille todo frío todo bien guille eso sí es verdad que en verdad yo pasó una experiencia que la viví y jamás mi vida le he vuelto a vivir y le quiero volver a vivir guille usted sabe lo que es matarle la gente a usted en los pies y mimito y no saberlo ni tu mamá ni tu papá ni tú tienes nadie 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 que te matan matado que te quitan un pedazo de la gente y no pasa nada no pasa nada no viene prensa no viene nadie por ahí no se acerca a nadie por ahí están los presos más malos de toda la cárcel del país de toda la cárcel de este país entero todos los presos los peores presos lo más neces lo más sobrita ahí van a parar esa cárcel al 15 de asua vaya ya yo estuve con hombres que se pasaban de comer hombres y con hombres que tenían un sonido grandísimo y no era ni la mitad de un hombre y sufrieron sufrían hay gente con su cuarto tienen tienen que que gastarlo todito obligado por lo secuestran lo que lo ponen a boca a los cuartos ahí mismo la cárcel lo secuestra anda al muchacho como que si no es nada vale como que si no es nada amarrado secuestrado y mimito mamá mande a boca una pieza mande a 400 mil pesos yo estoy hablando de que yo ahí yo duro un año entero en una solitaria y solo que yo no el sol ni la mina ni el suyo soy yo cuando era de día cuando era de nada de eso un año entero duró yo queriendo que me saquen de esa cárcel que manden para otra yo le digo un día al alcalde sufrío vale eso fue una vaina de pinga yo estoy hablando usted de una cárcel oiga oiga qué tipo de casa estamos hablando de que estamos hablando estamos hablando de un cuadrito donde el agua es turbia amarilla así como 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 la coco como 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 el caliche amarillo como el caliche el agua tú la pone a asentar el agua tiene que poner a sentar para entonces debe estar de arriba todo que todavía como queda amarilla con acción ciego te sale por sospecha y luego no tiene por sospecha y a 10 y a 15 yo vivía ya la cárcel en guerra por otro tiempo tenga esa cárcel ahí nunca hay pa hay tú te desayunas con bomba como con bomba y cena con bomba de bomba lagrimógena por pila y por qué por qué hacen todo eso el problema todo el tiempo bien y el problema todo el tiempo todo los días hay problemas no diga que a mí me lo contaba que yo viví y fue ahí vivió con un comienzo vale te salgo con un cuartico estamos hablando un cuartico un espacio normal como desde todos estamos ahí casi una vainita un chiquitico y yo contase en 100 bomba y al tirándola para fuera por la ventana después que la persona tiraba para adentro yo tirando la palabra para alguien te premié en candela agarrando los trapos tirándola para afuera oiga cómo era la vuelta el cigarrillo de nosotros era una bomba lagrimógena con eso nosotros fumábamos y no nos picaba ya de tanta tan inmune a ella a la bomba lagrimógena y a los pedazos de carne en el suelo y a la vaina yo tenía un para allá de ser el puertico y se los matan y el puertico es un rabioso y ahí lo cuando los rabios son rabiosos un rabioso rabioso si allá en mi barrio rabioso de verdad no diga que el puertico un tipo que que pase para un ciego hombre la puñal en la cárcel en la calle todo lado donde quiera no tenía miedo era acelerado dicho el puertico le digo al coronel coronel yo necesito un botellón de agua porque tengo un par de meses viviendo en el control de la cárcel qué tiempo tú duraste en el 15 2 años y 6 meses él le dice al coronel coronel yo necesito que tenga un favor un botellón de agua que yo tengo un par de meses aquí bebiendo agua mala y me está haciendo daño me hace mucho nación mucha vainilla ya no aguanto lo nacido se puso y puso inyecciones y por eso que me pongo rabioso me pongo impertinente en el cornel le dijo a él bueno tiene que hacer tu turno a la fila entonces él le dio cada vez que yo me pare en esa puerta a pedir un botellón y tenemos lo de yo le voy a tener un regalo al otro día se paró y le dijo coronel el botellón y el coronel de todo lo que el coronel yo te dije a ti que sea tu turno a poner el regalo y le dije que le prometí un pedazo de una mano como que si no fue nada no que me lo dijeron que yo lo vi eso a nada o el loco le quitó un pedazo de mano él a nada o el loco un psicópata carcelero también un músico para la consola que era un asesino brevemente un psicópata con los cuchillos porque ser un psicópata con los cuchillos pero que estamos hablando desde el puertín con un tipo que también era otro psicópata no lo había consuelo un asesino también en la cárcel pero ya estaba bien y vaya tú me entiendes ya no era lo mismo pero yo estoy hablando a ti mi loco que eso fue una realidad cárcel que yo cogí ahí ya tú sabes si la cárcel no están tan retritas pero la experiencia que ha tenido a nivel de cárceleración y yolanda auto avale ha sido esa la peor esa fría fue la peor cárcel que yo tuve andando oye porque nada más oye hoy a qué hora cierran esa cárcel entera a que toda la casa cierran a la 3 a la 4 la tarde toda la cárcel de parecida a la 3 a la 4 la tarde de 3 a 4 tanto la casa cerrada es hasta cerrar a 10 a las 11 de la noche a la 9 a la 10 a las 11 así es un problema en realidad la cárcel en realidad esa cárcel es diabólica y por qué la cierran a esta hora porque no hay break de ninguna manera no hay nada y no hay nada y no hay no hay comida pero oye hoy hoy porque se disputa el control ahí por el chau a la puñalada por un vasito echado porque un vasito que te dan echado eso que tienen acceso básico plático redondo tienen un vasito hoy palante y cuando el control y si tú eres contrario del control tú haciendo la fila verdad y cuando llegas que haya ya donde te van a hacer el vasito del arroz y te recontrar yo te devuelve para atrás vale para atrás de la fila vete cuando viene a ella cuando tú llegas ya no hay nada lo que va a ver es de maldad que te lo hace para que tú no como ya te pasa por eso con el beso eso me sirve a la tercera cuando la fe abajo una camita que como una tumba así como una tumba una camita que como una tumba si verdad no sea abajo tiene otra camita la camita de abajo en la segunda calle arriba el techo el sol porque el sol más picante en el mundo del dedazo es seco por ahí no llueve el sol arriba verdad y estoy poniendo a nadie abajo para cocinar de maldad fuego por abajo y fuego por arriba como la de para que vamos arriba y lo nació así para río lo nació así para afuera lo nació para afuera pero nacido de verdad no diga baila nació de verdad uno trae otro con la sangre de viviendo desde esa cocha desde que tú estás escuchando de los peores cativos que hayan ayer oye la esa que está en la falda de una loma en la falda de una loma y en azua y tuve locato y la vaina y todo ese dios oye una iguana de aquí allá eso de que de allá la iguana brincaba corriendo a los tigres con ese tiempo estaba estaba el piscicorre de allá era los hay allí con black hole y su banda y muchachos allá ya estaba yo contó con todos los compañeros que estaban presos junto a todo esto los hay allí en esa ya allí de asos fue la banda más peligrosa más tenebrosa estaba aquí recorriendo de todo esa que estaban allá con nosotros y el placer para valle en la loma en la loma a saludar a la gente que estaban adentro y a tirar con una música y a curarse vota al lado de la cárcel afuera el sueldo afuera y en la loma tirando tiros y curados y nosotros pero los militares atendiendo la cárcel no pueden hacer nada de eso esa gente no pueden bregar con nada de eso ni nada entonces cuando ellos se paraban allá en la loma llave la iguana así la iguana se salen corriendo y brincaban para cárcel de la única forma que comieron carne cuando brincaba en iguana para allá porque hay tú nunca oye lo más caro y como la comer la comida en crudo no hay limitó matar y cocinar pero como la cocina van en carbón hay un anafes de carbón una olla arrocer aparece y siempre la peor la más mala del mundo entero no del país del mundo entero no hay agua ni mala ni buena de ninguna manera el lodo obligado el agua sale turbia y adentro con todo desde los caños lo único que no se va nunca la luna planta 24 7 ayer para eso que tiene la pared tienen corriente para cualquiera que brinque que el mío es satánico es y diabólico la palabra para todas las paredes tienen corriente alto voltaje dicen todo y es de verdad porque me pegué de uno un día y medio como que el que brinque para arriba brincao no es de mentira no oye el que el que ha estado en el 15 de azua y está viendo esta entrevista sabe lo que yo estoy hablando el que ha estado por ahí sabe de lo que se está hablando porque mire ahí es donde verdaderamente el diablo tiene una caldera yo sabe lo que yo tenía ocho mil pesos en los bolsillos un día de cumpleaños mío que en ese tiempo ocho mil pesos no era gran cosa pero era mucho y más en una cárcel ocho mil pesos y lo más caro que yo pude comprar adentro que no se imagina que fue allá le dicen un pica pollo allá le dicen un pica pollo no se imagina que fue que fue un tuti un equimalito y una masita de esa de esa llamo a 15 pesos lo más caro que yo pude comprar eso es eso es un pica pollo ya un pica pollo me lo mandaban me lo mandaban mi papá de nueva yola y mi familia de fuera y yo lo iba no había que gastarlo hay que gastarlo porque por ahí no hay droga no hay no hay cigarro no hay comida tú va al colmado lo que hay arroz con huevo y van a llamar acá o sea que hay colmado allá y trabajo hay un colmadito hay un viejo le dicen boni ahí que yo sé que tiene que estar ya todavía porque está 30 10 veces a 30 a 30 10 veces haya conocido un loco les hago mal de bonado también allá pero yo conocí el loco mal el loco mal llega allá de nosotros y de la paciencia de un cibareño habla cibareño y es jorobado un hombre grande alto y como ustedes están en maño mío pero qué sé yo que el tipo era un asesino el tipo venía de la cárcel de cárcel en cárcel ya de cárcel en cárcel él tenía como 12 muertos cuando llegó allá va todo más después lo mandan para 19 de marzo porque en azua ha ido cárcel la 19 de marzo el 15 de azua la cárcel vieja la cárcel vieja la 19 de marzo 19 de marzo la vieja que será la primera en el mismo pueblo del 15 lo mandan para y huyendo trabajo rápido y hay verdad entonces también mató otro lo manda para allá de que entró entrando luego lo que se mata el día que no va a dejar un delay mató otro a partir un asesino había un loco le sean divorio divorio fue el que mató a carlo collar vivorio que mató a carlo collar vivorio llegó allá a carlo collar lo mataron en la cárcel en monteplata diga carlo collar te llaman por teléfono y lo saca un policía y aquel teléfono público llamó maldita que ya llaman una maldita gente cuando también un teléfono público suena la película nada más en una película y carlo collar te llaman por teléfono por el teléfono de que te llaman el teléfono público te llaman carlo collar se puso un polo cheque que lo estaban llamando divorio le di una sola para arriba con un mata vaca estamos hablando de divorio divorio un tipo que está preso ya que mató la mujer que mató la mujer preñada que mató el papá que mató la asesino psicópata pero pasó en el 15 no eso fue en monteplata que matan a lo que ya lo matamos de plata sigue hablando la experiencia tuya en el 15 creo que en el 15 hoy a la vuelta del 15 yo llego al 15 de azua de nazayo trabajado porque fue a eso fue un trabajo por nación por mi nación yo coge mi trabajo normal porque que se yo que voy para el 15 de azua pero como decían que que la suprema de la sangre de los ángeles a que los ángeles es a la cabeza la cabeza se mata la culebra y yo coño porque lo que va a matar me que van yo también para digo yo ahora si en verdad no me matan en la calle vamos a meter la cárcel vamos a ver qué forma que van a matar y en un colchón una vaina metió un cuchillo en el colchón iba con mi cuchillo ahí por si acaso y con mi cuchillo aquí por si acaso donde llegué allá con ese cuchillo hay esa cárcel llena de control y hay llena de tigueron y en san juanero que sabían los aguantes ya tú sabes eso fue llegando y están buscando algo me voy a tener un flash flash flaquito no es que usted está mole y ahora son amores pero un flash flaquito si no va a ir un mojóncito toma quito en ese tiempo y el chamaquito porque están buscando algo me ellos creen que se van a topar con un animal con un ogro porque el sobrenombre algo me va algo me algo me que viene recomendado no tenía dos sonidos en este tiempo hay mucha que algo no es el diablo pero que también está buscando algo me está buscando un tigre un tigre un tigre un tigre cuando cuando entonces ahora nadie se llama algo me yo empara porque yo voy recomendado recomendado es que de que llegue me machete me pique picadito el difunto pacheco que me quitó la cárcel ayer y me mando para que se vea porque el pacheco controlaba a nivel con la policía pacheco era hablado el chivato el chivato pacheco el papá que correa controla ya no hacía el controlado el sistema porque la mayoría de los controles así que controlan y bateando el otro y eso era ahora eso es con la policía antes antes se controlaba la casera apuñalaba apuñala limpia apuñalas de y ahí con cuchillo y maté hasta pistola metió porque en giles el controlan fue compito la punta pistola la victoria pero ahora no ahora tiene controlada con el ejecutivo y el coronel y el alcalde obligatoriamente chivateando con ellos hablando con ellos mandando sacar todo todo lo que te haga afecto sacarlo para afuera otro que de un cuchillo una vaina sacarlo para afuera controla ya uno que dice en el guardia y el guardia un sango valero más malo que el diablo tenía 300 de brazos un animal con 10 brazos de los míos así abusado que el diablo le daba machete a la gente que le daba dos machetas a la gente uno aquí y otro aquí en los dos hombres lo cocian y le sacó allá mismo y le pegaba corriente a la gente lo ponía a vibrar pero oye qué pasó que me salvó la nación porque por eso que muchos tigres se recuerdan de las naciones porque la nación de salvo entonces él no era de nación verdad pero la comisión entera de la comisión es locurita del todito quedan todito sangre de la red en la red mía o sea que la gente que estaban controlando con él era la gente mía entonces cuando yo 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 recomienda para machete pero entonces él por más que quiso la comisión se le negaba porque no es que se dice la suprema no podemos ver casi con él será supremo nosotros nosotros vamos a faltar a la nación por eso bajan la guardia conmigo un ching pero como quiera me subí en mi tercera papi a menos de ser como los tres meses como los tres meses me apiado porque yo estaba tranquilo de arriba o sea que fueron los mismos presos que recibieron la tercera o en la tercera que te suben a eso es la celda de castigo vaqueroso en la tercera hay muchachos un microwave un microondas el sol allá mismo no el caliente te de la noche entera la madrugada entera la tarde entera la mañana entera nunca se acaba el caliente y nunca se nunca 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 está frío nunca se frío ni aire ni nada ahí todo el tiempo hay bobos tejido y los problemas los problemas tuyos ya personales ya yo tengo toda la marca del mundo de por ahí por ahí me di en machete puñalaco de todo por ahí yo cogí de todo a eso sí yo di mucho también si yo di mucho me dieron bien sí pero yo también hice así a mi cosita lo que había que también o sea que fue lo que te pasó allá por este güey si a ti lo peor que me pasó allá fue que no te lo fuimos para el taiwán el agua agua amarilla lo peor que yo vivía ya fue que nosotros campan taiwán el taiwán el hospital y allá el hospital el hospital público y allá el taiwán así que se llama para escuchar no me estaba sacando ahí te da cuenta que hablando lo que estoy hablando del taiwán yo se cojo ellos están sacando toda la gente que tienen defectiva yo tengo yo tengo 17 años ya cojo casi nada 13 balazos me llevan a plomo por bueno que soy imagínate todo el mundo sabe que lo que hay otro mundo trayendo la historia ya oye lo peor que yo vivía ya fue que no sacan se sacan todo lo que están de que vaya que te digo lo que tienen el bebé cojo lo que están alicia lo que está digo yo mierda ahora siempre y te falta igual porque vamos en otro hospital van a experimento con nosotros o no van a matar porque está sacando todo lo que tanto lo que tanto inválido digo ya y ahora si no me matan porque por ahí la gente se pone no pasa nada por ahí para este país te parece que ese cada dos años y un año que tengo una visita la gente y los familiares se dan cuero por ahí no hay teléfono no hay señal no hay nada por ahí se ve una hora una hora se puso lo canal telemicromana una hora una hora que se vea la otra la otra zona se va no hay señal ni nada por ahí te hablo por teléfono te estoy hablando cada vez que esa es la verdad es la verdadera cartera del diablo de que el diablo santocha la gente nos sacan a todos los que estamos lesionados y vaina vamos para taiwán sacan un tipo que le dicen el pulpito que es un tigre viejo 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 que tiene muchos años en la cárcel el pulpito tiene las dos manos lisiá el pulpito no le dio para arrebatar un revólver a un policía 357 y que vamos fugando todito y le dio para sacar el revólver a la policía que pasa que los esa gente lo custodia cuando van contigo ellos le sacan las municiones de porque te puedo saber sacan las municiones que va a saber que yo que sé que ese revólver no tiene municiones él le sacó el revólver y cuando el martillo clan 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 hay muchachos le vengo una máscara en el medio de la cabeza y le quitan la vaina y le están dando golpe están dando golpe entonces la mayoría de los presos se cruzaron coño no así no voy a le metí en bala a la salme cartucho y varios cartuchos 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 ahí estábamos todo esto lleno lleno de municiones lleno muy yo tengo municiones todavía en la cabeza de municiones estoy viviendo municiones por ahí municiones en todos los lados tengo yo muy lleno bien eso fue cartucho tejido bin bloom al tiempo al tiempo al tiempo que estaba adentro el agua agua todo el mundo pero al tiempo lo mataron no el tiempo no el tiempo está vivo son azarosos uno muere el pulpito es un azúcar suma pues si el pulpito cometí ese tollo pero que yo en mi vida yo nunca había visto tantos cartuchos juntos y hay ahí uno atrás de otro al yo ver todos esos cartuchos uno atrás de otro blum 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 pero que cada vez que yo tiraba un cartucho yo veía los caños de sangre que son para arriba porque como llavecita todo eso llito como llavecita digo yo ay ahora si no morimos todo y yo veo todo el mundo en el solo tirado y yo solo disparado así arrinconado en el agua yo solo así ahí entonces a mí porque yo estaba tranquilo no sé pero tranquilo no le pongan la mano que le ponga la mano yo también te lleno de hoyo yo también te botando sangre durísimo cuando llegamos allá al hospital al taiwán saca todo el mundo saca todo el mundo y cuando venimos allá para acá no lo venimos yo y otro y cuando yo para allá y bueno como 10 10 22 y otros y los otros internos nunca llegan a la cárcel nunca llegan a la cárcel no desapareció muerte si tomar de la vida y ahora venimos yo el pulpito solo yo quiso el lío o sea que el pulpito que dejaron revolver al guardia eso lo dejaron y no vivo entonces lo que se puso en pantallas es un subullo hermano que aparecía indigo ya y mi madre digo aquí no hago yo lío ni muerto muchachos ha llegado pacheco el mismo que me tiró para adelante que me mandó desde el 15 de mayo mandó para allá uno que me mandó a mí para que me manda mi padre llega pacheco llega de un coro de capitaleño allá tú sabes tanto lo que está teniendo una banda grandísima esa gente metiendo pistola para allá los pitores revolver y uno que le dicen otro y una banda y tú sabes está pacheco y otros fotos y otros iguales un chamba que te voy a decir esa cuadra de opresión vale con lo metal en la mano esa gente con lo metal en la mano con la balacera ahí llegó el director de prisiones después el director de plantos militares como yo lo había ese día y el plomo tejido y esa gente los militares con las almas y ver al mal al gas y tiempo abajo así mira adentro la casa con su paciente chiquitico pero una cosa atroba la vamos a la boca la bomba pues sí entonces llega un tipo que doctor y lo meten por los cuartos y cirujanos de todo esto que llegó a hallar el doctor del doctor estaba poderoso en la calle del doctor tenía la vaina como el doctor bregada como como con una química una vaina y hacía dique drogas y vainas el doctor lo han secuestrado allá atrás no tenía secuestrado atrás y pusieron al doctor como tiene el doctor tenía par de pan a la policía que eran custodia y mi mito lo pusieron a meter dos pistolas una cuarta y al doctor al doctor y medio kilo de 400 mil pesos yo llego de repente con mi frecura y levantó el colchón de la cama cuando levantó el colchón de la cama y todo esto aquí adentro en la casa es lo que está pasando no es lo que tú sabes que vamos con la baila porque había un control la suerte me lo dijeron para salir rápido para afuera yo no llegué bien a salir ni a la puerta de la cerca que yo vivía cuando yo estaba afuera soltando promedando plomo plomo tejido hay mucha dentro la cárcel de pitola y a tirando cuarto y tirando cuarto y tirando cuarto el mundo recogiendo cuarto y dando bala el 15 de la cárcel mamá la mamá la del mundo para mí del mundo para mí para mí la mamá del mundo para ti para ti si no vale pero es una caldera por el amor por ahora y por ahí no cae agua nunca yo nunca vi que llovió en dos años y seis meses que tuve ahí nunca hay un aguacero nunca en mi vida hay un aguacero en dos años y seis meses un aguacero no cae es el final y por aquí la gente jugando allá abajo en la silla la gente está sacando la tata en yola y allá nunca cayó una gota de agua en esos dos años tú nunca viste que llovió vale ni se come carne ni nada oye la lechosa nueva la quitan y la pican la lechosa nueva la pican eso está yota la guisan se murió un caballo allá adelante agarran este caballo y lo mandan para atrás cocinan eso los presos esa es la carne que tú ha comido nadie estoy hablando que un bobo no es decir que de mentira es un bobo cuál era la comida que le daban allá los presos el chao pero de cuál es el chao para que la gente sepa porque esto es el chao por la gente que no sabe lo que un chao un arroz blanco que era concreto armado el arroz blanco tú lo tira play se pega la pared no despega más nunca se pone más duro que un bloqueo yo oye entonces la calle se ponía sirve otra vez o sea que se quedaba sin control entonces ellos entrando tanque a la puerta la verdad tres tanques a la puerta la compañía que cuando me la talló era el espagueti o berenjena no era más nadie ahí porque no pasaba más nada la compañía el arroz blanco y una bichuelita o lo que sea una vaina una agua tindanga en agua panty y cuando entraban esa otra vaina ellos ahí ellos hay tres sitios ya la primera abajo la segunda y otro lado que hay así allá que dicen la real cadera cada uno con un tanque a la puñalaya bomba limpia tuve a la bomba adentro de los tanques de la comida la bomba se adentro bollando te estoy diciendo que comiamos desayunábamos y cenábamos con bomba la bomba para comer si no había bomba no había comida oye lo que yo escuché expreso decía ya no tengo hambre no me ha dado hambre hoy con el chao ahí cuando eso es lo más sagrado que ayer chao no ha fumado y él estaba adicto a la bomba sin eso no comía ni nada te estoy hablando que la verdadera cárcel la verdadera cárcel mala real 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 de este país se llama 15 de azo y para mí que del mundo entero yo creo que en el mundo no hay una como eso y si hay una si hay una si hay una tiene que se fotocopia tiene que ser la segunda o la tercera madre menos que esa porque por ahí sí es verdad que el perro come perro y que el diablo repita los familiares no permiten que lo vaya a visitar los familiares ya o en un año en dos años oye tuve cinco visitas mensual cinco visitas cinco gente o dos o tres gente mensual entrando a la cárcel a más ahí no entra nadie y tuve la gente que se paran en la puerta y cuando se paran dicen no para entre yo no entro tigre tiguerone va a ir a mi mamé un tigre primero un tigre con sobrenombre el favor de la que conoce el mundo entero y no entraba la cárcel a los primeros que daba fuera los primeros ya no para ya no entro yo no porque desde que estuve entrando hay letrero así ahí que dice bienvenido a la casa de dios me predica el diablo un machete una atrocidad una carnicería y en verdad una carnicería carnicería de gente no una carnicería humana eso hay verdad entonces ahí el caliente como que nunca se acaba el caliente como que nunca se acaba tuve como que en el infierno que siempre fue el verdadero infierno vale ese verdad ese yo lo viví ese número con tan eso yo lo viví y hay gente que están viendo eso que van a ver eso que está que está y saben que tuvimos juntos por ahí saben que estuvimos juntos por ahí que no diga que tuvimos juntos allá que pasamos lo que yo estoy hablando que no diga que de boca que que cualquiera que esté viendo esto y tuvo conmigo por ahí puede comentar y decir lo que lo que lo va a es mentiroso mentiroso lo mío comprueba con base y fundamento cuál es la relación o sea no no se relacione de personales allá con que pero que pero tú conociste allá de eso de esos retirados no tienen cosas de esos retirados pero que tienen su sonido o yo tuve allá con yo si el que el que estaba preso por la muerte de del sobrino de freddie peragoico estaba con nano estaba con uno claro claro no lo corrimos junto allá le llegan a tocar tu chazo por mí allá como que le dieron por ti problema me dieron en el suelo estaba en eso tirado la cabeza abierta y el y uno que dicen feliz que son de allá de los guandulos o guandulero se agachan con 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 100 hombres la puñalada para que no me maten a porque así hay arriba hay arriba que están los policías mirada y arriba tirando retirándote cartucho tejido ya no le dieron un cartucho y yo quería y hasta ahí y ahí hasta ahí andaba así como que tiene una mochila cargada llena de cemento está llena llena de blog y nosotros explotando la risa y la rabia con el mono con jens y pero mucho tíger acelerado yo conocí por ahí porque hay nada más mandarlo más lo más malo de toda la cárcel toda la escoria desde la cárcel todos los hombres que no llegué controlado el guardia después empezaba a controlar capitaleño el guardia controlado cuando yo llegué después lo que tú capitaleño lesían willy el guardia por entonces un sájuanero por entonces oye que lo que pasa es una cárcel que lo controla de ahí yo yo tuve la última vez cuando yo salí había uno que estaba ahora ya bajo otro celito a mí me han mencionado el guardia en una entrevista que yo le hice una persona que fue martín guález y claro amigo mío martín guález claro para conmigo el quise te puede decir bien que lo que hay que decir que te sirvió por ahí conmigo sd se estaba en el 15 ese balbero martín guález valveros de valveros yo no sé si él era valveros valvería ya vale yo le voy a ser bote por eso que yo le soltó la juventud ya los muchachos de hoy en día no se confíen ni de ustedes mismos no crean ni siquiera en su propio ego de ustedes no quieran llegar a la cima ni mirar ni darse vanagloria en el tigeraje en el tigeraje lo que hay es bobo el problema lo que hay yo quisiera darle para atrás la cinta ahora yo le quisiera dar para atrás la cinta y sentarme en una silla estudiar yo quisiera ahora estudiar yo quisiera trabajar tranquilo y no puedo yo quisiera que me empleen ahora y no me emplean por la mala fama la de conflasa me la gane yo mismo porque por estar estúpido de toyoso yo le solto a la juventud que no se le doblen a los estudios que su mejor amigo el estudio la universidad es tu mejor amigo y ahí es que tú puedes hacer algo y que tú puedes sacar algún provecho y que tú puedes ganarle a la vida porque la vida no le gana a nadie 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 se salva de la muerte aquí no hay un ser humano en el mundo que esté vivo que no se muera todos vamos para allá todos todos somos hijos de la muerte pero lo único seguro con lo cual usted puede mantenerse y tranquilo y no tener problemas por ahí es un bobo ese famoso de todos los lados ya ustedes saben escucharon la historia de eduál gómez su historia porque él tiene varias historias mario como se vive en el 15 de aso mi gente así es que ya ustedes saben mi gente vamos a ver mucho la y mucho la y suscríbase y activen la campanita mi gente ustedes saben para adelante y con dios